Hola Peticito, ¿cómo estás? Muy bien hermano, ¿qué tenemos para hoy? Quiero ver qué tan pendejo estás hermano ¡Wow! Si mañana tuviera que dar un examen importantísimo y en lugar de estudiar estuviera haciendo estos vídeos oscuros ¿Qué me dirías? Hermano, ¿debes de estudiar? ¿O hermano, debes estudiar? ¿Cuál sería tu respuesta Peticito? Sería, debes de estudiar ¡Ah carajo! O sea, si estás bien pendejo hermano No te preocupes, que ahora te voy a explicar el uso de deber de y solamente deber Peticito, deber más la preposición de significa suposición, no obligación Por ejemplo, si digo debe de haber llegado ya se entiende como puede ser que ya haya llegado o parece que ya ha llegado En cambio, deber sin la preposición de supone obligación No me entiendo Entonces, cuando yo tenga que estudiar para un examen y esté haciendo vídeos en lugar de estudiar tú tienes que decir Hermano, debes estudiar ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias Bulls, Women and Words! 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 ¡Oh, gracias Bulls, Women and Words!